Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te tengo una novedad. En Arcanos.com hemos aumentado la cantidad de oráculos rúnicos gratuitos. Ahora son ocho. Todos con leyendas nórdicas potentes. Léelas. Te gustarán. Ahora tienes ocho razones más para quedarte en Arcanos.com. Damos inicio a esta sesión para Aries, semana 50 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Aries. Tienes una visión equivocada de las cosas en cuanto a dinero. ¿Y qué quiero decir con esto? Equivocada en el sentido de que pareces ver todo de una manera más negativa de lo que en verdad es. Es porque aquí se ve que no solamente hay cosas que van a funcionar, que van a resultar mucho mejor de lo que tú hubieras esperado, de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Sino que incluso podrían facilitar otro tipo de actividades, emprendimientos, en fin. Una cosa buena que lleva a otra. Algo así. Sin embargo tú, bueno, como ya he mencionado, pues hay esta visión pesimista, derrotista, que de pronto pues nada funciona. Que todo tiempo pasado fue mejor y ahora en fin, ya no hay opciones, no hay posibilidades. Vamos, la lista de quejas es enorme. Pero es tan enorme como incorrecta. Porque ya te digo, hay cosas buenas que van a ocurrir. Lo que haría falta para que esto se facilite y se manifieste como debe es que comenzaras a reconocer tus virtudes, tus capacidades, tus ventajas, todo lo que tienes en tu favor. Que no es poco, déjame decirte. Hay cosas que no estás explotando, que no estás aprovechando. Ese es el centro del problema y quizá también esa es la razón por la cual ves las cosas como las ves. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, parejas, aries, novios, enamorados, esposos. Se aprecia voluntad de cambio. Eso sí, no se puede negar. El problema sería su cuantía. Vale decir, ¿qué tanto estarías dispuesto a cambiar? O, ¿qué cosas querrías cambiar? ¿Qué cosas aceptarías modificar? Quizá muy pocas para lo que tu relación necesita. Para que puedan salir de este atolladero. Entonces, tienes pues que conceder más. Lo hecho hasta ahora no alcanza, no basta, no es suficiente. Y puede que tu pareja te lo diga con claridad, pero claro, tú te niegas, te resistes, pues hay una necedad aquí en cuanto a lo que consideras como, quién sabe, incluso tus derechos ya ganados. Entonces, ¿por qué he de renunciar yo a esto si esto es mío? Cuidado con eso, ¿no? Porque es bastante cuestionable. Acá lo único que interesa, lo único que importa es que lo que ocurre entre los dos debe darles felicidad a los dos. Y parece que en esta situación, en este reparto, quien más se beneficia eres tú. Tu pareja, pues mira, se queda ahí a la espera de que algo pase, ¿no? A la espera de que la situación mejore. Haz que tu pareja deje de esperar. Trabajo para áreas, aquellos que ya laboran en alguna organización. Hay cosas que tendrás que hacer por tu cuenta, sin apoyo de tus superiores incluso, porque parece que no habrá, pues, voluntad de darte lo necesario. Puede que incluso hasta se subestime de alguna manera lo que tú haces, el área donde estás y el impacto que puede tener la organización. Pero esto no implica, pues, que no valgan, que no sean importantes. Esto lo único que evidencia es ceguera y sordera de parte de estos superiores. Nada más. Vale decir, tú no tienes la culpa de nada, pero, lamentablemente, pues, son otros los que tienen la sartén por el mango y mientras permanezcan esos otros, pues, difícilmente cambiarán las cosas. Para resolver esto, lo único que queda es que sigas haciendo lo que se tiene que hacer, incluso sin recursos suficientes, quiero decir, ¿no? Bueno, negarte a avanzar, ¿no? O, quién sabe, una suerte de, llamémosle, huelga o algo así, sería, pues, absolutamente un desastre. No solo porque no tendría el resultado esperado, ¿no? Sino que podrían hasta torcerlo todo para hacerte quedar a ti como, pues, el culpable de todo lo malo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, sigue haciendo las cosas bien y si tienes que poner ciertas cosas prácticamente de tu bolsillo, yo sé que es muy injusto, pero tendrás que resolver de alguna manera. Pide ayuda a terceros. Yo veo que habría gente dispuesta a darte una mano y que se sepa esto, además, ¿no? No hacerlo con sacrificio y en silencio, sino de alguna forma gritarlo, ¿no? Porque obviamente no es justo, obviamente esto tiene que parar y tiene que saberse, ¿no? Para que quede claro quién hace las cosas y quién prácticamente está cobrando sin merecerlo. Amor, solteros de Aries, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay algo bastante simple y evidente de comprender, ¿no? La felicidad en la vida y el amor será, pues, lo que tú creas que es. Yo sé que es evidente, pero a veces, pues, nos la pasamos complaciendo a otros, ¿no? O viviendo la vida que otros hubieran querido para sí mismos, en fin, dándole gusto a familia, amigos, etc., ¿no? Cuando para ti está súper claro, bien definido, ¿qué cosa te daría felicidad? ¿Qué te daría dicha? ¿Qué haría que tu vida fuera más luminosa? Parece, pues, que no coincide eso que tú quieres, eso que tú anhelas, con lo que esperan los demás de ti. ¿Qué más da? ¿Qué importa lo que otros piensen, quieran, en fin? Como es más que evidente, pues, es tu vida, tú la vives, tú la gozas, tú la padeces, tú todo. Ellos no. Entonces, si alguien te gusta, si quieres un tipo de relación, lo que tú quieras, vívelo. Pero, gózalo, no te niegues a algo que, desde lo más profundo de tu ser, sabes que quieres. Prácticamente, estamos aquí de paso. Y en este trayecto corto, lo único que nos queda es ser felices. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.